Era mi sueño irme para los Estados Unidos desde cuando yo tenía nueve años. ¿Por qué? Porque somos una familia muy pobre y una familia que no tenemos recursos. Si ninguno de mis familiares no tenemos en los Estados Unidos, ninguno. Y solo de mis familiares soy yo el que tomé mi decisión por quererles ayudar a mi familia. El sueño de nosotros como centroamericanos es un sueño muy duro, porque dejamos nuestra familia muy lejos. No tengo comunicación con ninguno de ellos y acá estoy. Tal vez yo llego a mi cama, me acuesto y no sé cómo están ellos. El fenómeno migratorio tiene muchas perspectivas y también muchos ámbitos o espacios desde los cuales se puede ver. En el caso entre México y Estados Unidos, se puede considerar, inclusive mirando más hacia el sur, por un lado las comunidades expulsoras y muchas de las razones que podemos encontrar en nuestras poblaciones de México es por falta precisamente de alternativas, por pocos accesos para un empleo, para una vida digna. Y entonces hay un imaginario social, a veces realista, otras veces también ya demasiado exacerbado, de que migrando hacia el norte, sobre todo en Estados Unidos, se encontrará una mejor calidad de vida, una mayor oportunidad para acceder a un empleo. En el caso nuestro de lo que llamamos el Triángulo Norte, que serían Honduras, El Salvador y Guatemala, el Triángulo Norte y Centroamérica, creo que hoy por hoy, por encima de la pobreza, que es muy grande, está el problema de la violencia. La violencia de las pandillas juveniles, de tal manera que si el muchacho se afilia a una banda, la otra banda va a querer matarlo. Si se quiere salir, sus mismos compañeros de banda lo van a querer matar. Y si el muchacho no quiere afiliarse a una de esas dos bandas, también lo van a querer matar. Entonces yo creo que si vamos por orden de importancia sería la violencia, el hambre y también a veces porque buena parte de su familia ya vive en Estados Unidos. Cuando yo salí de Nicaragua, pues me vine por el lado de Honduras a cortar cafés para poder ganar dinero. Ahí estuve queriendo trabajar, porque ya lo que es la bestia, pues ya está muy peligroso. Lo que buscamos es recoger dinero para ya venirse en autobús y más o menos peligro. Lo que se sucede es que nuestros secuestradores es que dame las cuotas o esto, 100 dólares o 500, y si uno no lo tiene, pues ya uno tiembla, si dice uno y de dónde los agarro para poder trobarlo. He tenido cositas peligrosas, muy peligrosas. Estuve secuestrado. ¿Quién te secuestró? Los Zetas. Estuve como unos 26 días agarrados y hasta que pura aventura de Dios, pues uno de nosotros pues se salió y ya fue que a mí me recataron. Pero ya me lo habían hecho todo lo que ellos. Pero es una historia que es muy dura, porque si yo me recuerdo, pues sí, yo siempre me duele todo lo que uno ha sufrido. Y no deseo que a nadie le pase como a mí me ha pasado. Es un camino donde yo he venido. Mujeres violadas, mujeres adelante de mi frente, niños. Y sí, duele. Son experiencias lo que a mí me ha pasado en mi camino. Y no tengo confianza de nadie. Me confío de yo mismo. Los Alesiones es una congregación religiosa cuya misión es educar. De luego está la evangelización, pero la función, el carisma es educativo. Empoderar a estos jóvenes a que puedan llevar un proyecto de vida cristiano y de que sea de ayuda para la población en general. La congregación salesiana se encuentra en sobre 130 países. La congregación empezó cerca de 200 años. Y su fundador es Giovanni Bosco, el santo de la iglesia católica. Nosotros nos adherimos al sistema conocido como el ojo del buey. O sea, el niño queda en el centro, en la retina. Y luego en los círculos alrededor de la retina, las familias, la comunidad. O sea, trabajamos no en el vacío, sino trabajamos con todo ese conjunto. La congregación desde el comienzo ha estado trabajando con olas de migrantes. Ya sean internamente desplazados o migrantes porque cruzan una frontera política. Cuando se trata de jóvenes que emigran, pensamos en Centroamérica. Bueno, nosotros nos hemos planteado qué podemos hacer. Lo mejor sería que no se vinieran. Pero ya que se vienen, ver cómo los podemos atender, cómo les podemos ayudar, reorientar, capacitarlos para que tengan un trabajo, para que después tengan su propia empresita o trabajen. Y también darle un poco de diversión en lo que llamamos oratorios, que el muchacho llega a jugar, se le enseñan valores, se le enseñan principios religiosos. Hoy por hoy sería implementar nuestra presencia que sea más cualitativa aquí en la frontera entre Estados Unidos. Y también pensando del lado de Estados Unidos, que los salesianos norteamericanos y mexicanos, con ayuda de otros de nosotros, podamos empezar a atenderlos. Pese a situaciones tan difíciles y drásticas que a cualquiera nos pueden partir el corazón, o nos pueden hacer sentir que somos impotentes o que nos rebasa la problemática, bueno, siempre existe un espíritu de esperanza, con optimismo no así como romántico o ilusorio, sino sobre todo de seguir creyendo y apostando en el joven. Y entonces nosotros lo que hacemos o buscamos es tratar de cambiar esas condiciones para que también ellos puedan reinscribir sus vidas y sus biografías. En los Estados Unidos va a pasar una vida, pues que es no una vida de rico, no. Si yo lo que quiero es una vida, sobrevivir, sobrevivir tanto como yo, tanto como mi familia, mi familia primero.